Por fin, después de una larga espera, se estrenó Justice League Snyder Cut, por lo que tendremos un video con algunos secretos que aparecen en esta peli. El director Sarah Snyder realiza un cameo en esta peli. Esta es, en la escena donde Lois Lane está saliendo de Fred and Ginger. Podemos ver al director que aparece en el fondo, y recibiendo un café. Un dato adicional es que la locación es una recreación de su cafetería favorita. Wonder Woman aparece parada en la sota que comúnmente conocemos como la justicia. En este caso tiene un significado más profundo, ya que en realidad se trata de Temis, la diosa griega, que es la encarnación del orden divino, las leyes y las costumbres. Una de las principales motivaciones de Darkseid, sino que la más importante, es la obtención de la ecuación antimateria. Esta la podemos ver plasmada en la peli, junto con el símbolo Omega, que es el sello particular de Darkseid. Este diseño que aparece, los fans comienzan a llamarlo la ecuación Omega antimateria o la ecuación antimateria Omega. ¿Cuál de estos dos nombres les parece mejor? El traje negro de Superman tiene un significado especial para todos los fans que han seguido los cómics, ya que este aparece por primera vez en Action Comics 689 durante la saga que se conoce como el Reino de los Supermanes. En los cómics, el traje proporciona protección, así como una mejor absorción de los rayos del sol que le otorgan sus poderes a Superman. En la premonición que tiene Cyborg podemos ver el cuartel de la liga completamente destruido. Esta escena nos aporta dos detalles interesantes. El primero es que podemos ver un homenaje al cuartel que aparece en la serie Super Friends. Y el segundo es que, aunque aún no se ha confirmado, al parecer el Green Lantern que podemos ver derrotado podría tratarse de Killowork. Este Green Lantern, aparte de ser uno de los más importantes, también es uno de los mejores amigos de Hal Jordan. Déjanos en los comentarios si tú encontraste o sabes de algún otro secreto y compártenos si te gustó la peli o si te gustó la versión anterior.